Noticias, reportajes, entrevistas, Corte B Noticias, emisión nocturna. En la villa de Tutu Tepec se realizará la ceremonia conmemorativa del Día Internacional de los Pueblos y Comunidades Indígenas. Las comunidades indígenas son más vulnerables de caer en la trata de personas, asegura el consejero ciudadano en seguridad. Las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos estudian iniciativa para crear una comisión de prevención a los periodistas. El Museo Infantil de Oaxaca dio a conocer su calendario de actividades. Señoras y señores, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por acompañarnos a esta tercera edición de Corte B. Qué privilegio poder trabajar para usted, con ustedes, a través de la señal del canal de los oaxaqueños. Le invito a que se quede con nosotros, que participe, que nos llame, que multiplique la señal a través de redes sociales, como usted decida. Pero lo importante es que nos dé este privilegio de trabajar para ustedes. Esta noche, en la interpretación de la lengua de señas mexicana, nos acompaña Yolistlá Mancárcoba. Aquí en el recuadro de su pantalla. Y todo el equipo, hombres y mujeres, han trabajado para que usted esté debidamente informado de los asuntos relevantes de nuestra entidad. El teléfono en el estudio, a su disposición, 501-6230, extensiones 114 y 117, para que nos haga llegar comentarios, quejas, sugerencias, denuncias, lo que usted quiera decirnos a través de la señal y a través también de las redes sociales. En donde puede seguirnos, Facebook, Periscope, en YouTube y a través de la cuenta de Instagram. Como usted defina, como usted quiera, lo importante es que nos acompañe. Por cierto, debo decirle que una vez que pasa este tren de celebraciones en el Estado de Oaxaca, regresamos también a otra parte de la realidad del Estado de Oaxaca, que son algunos conflictos, tiene que ver con lo que pasa en Cieneguilla, aquí rumbo a Miahuatlán de Porfirio Díaz, lo que pasa en San Lucas, Ojitlán, en la zona de la Chinantla, hoy una marcha de miles de indígenas chinantecos en contra de su presidente municipal, bloqueos en la zona del Istmo de Tehuantepec y Mar de Fondo, para algunos preocupación en la zona de la costa y para otros, una fiesta que usted no se imagina, particularmente surfistas que llegaron de diversas partes del mundo al territorio guajequeño. Todo esto ocurre en nuestra entidad. Si usted nos permite, vamos paso a paso al desarrollo de la información. Le comento, productores guajaqueños de tomate denunciaron que la tarde del domingo fueron desalojados por autoridades municipales de Oaxaca de Juárez en la calle de Nuño del Mercado para ser reubicados sobre las riberas del río Toyac. Sin embargo, señalaron que este lugar es antihigiénico, que es inseguro, tanto para los productores, para los cargadores y para los compradores, compradoras. Frente a esta situación, los inconformes demandaron a los gobiernos estatal y municipal que los reubiquen en un lugar más digno o que los regresen al lugar en donde estaban. Manifestaron que desde hace 10 años venden verduras sobre esta calle y de manera inesperada, sin explicación alguna, y con la presencia de la policía, fueron removidos de sus lugares. Sin embargo, a los poblanos, a ellos sí les dan un trato preferencial. Así lo denunciaron. De antemano no sabemos cuál es la negatividad ante nosotros, porque ahora sí nos llega un envío de un escrito que en verdad no sabemos ni a qué se debe. Yo creo que de antemano si tienen algunos proyectos que hacer en esa área, pues que no lo anticipen, porque no es el momento para que de la noche a la mañana nos saquen de ese lugar. De lo contrario, hay más personas que quieren opinar al caso de lo mismo. Son alrededor de 850 productores afectados, según dijeron algunos de ellos de San Andrés y Tlahuaca, de San Miguel a Loapan, del Valle de Etla, entre algunas otras localidades, quienes llegan a la central de abasto los domingos, lunes, miércoles y jueves a ofrecer sus productos. En el lugar hay lonas que anuncian el apoyo de la Confederación de Trabajadores de México de la CTM. ¿Cómo es posible que el gobierno del estado, el gobierno federal, nos haga esto? Nos corren de allá de los Estados Unidos. Ahorita, estando en tu propia comunidad, en tu propio estado, también te están corriendo de un lugar que estamos viniendo honestamente, que somos productores de nuestro estado de Oaxaca. Es la inconformidad de todos los productores de la Sierra Norte, tanto valles centrales. Queremos que el gobierno municipal, que el gobierno estatal, que el gobierno federal, nos asigne un lugar digno para vender nuestro producto. Esto es lo que sucedió y lo que dieron a conocer los introductores de legumbres, que aseguran son productores del estado de Oaxaca. El fin de semana pasado, efectivamente fueron desalojados, hubo un conato de enfrentamiento en donde aparecieron personas con el rostro cubierto, tubos y palos que confrontaron a la policía municipal. El presidente municipal dijo que les habían hecho llegar las indicaciones, que hubo previas reuniones de trabajo, de información, y que un grupo de la mayoría de los productores que decidieron sin moverse, un grupo dijo que no se movían. Parece que ahora ya se sabe quiénes eran los que iban en respaldo, que eran integrantes de un grupo de la CTM, de lo que hemos hablado desde hace varios días. Por cierto, la CTM y su brazo político, el partidazo. El 30 de julio se conmemoró el Día Mundial de la Trata de Personas. Y en este marco, el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de la región de la Mixteca impartió una conversación sobre este tema a los alumnos y profesores de la Universidad Santander de Oaxaca. El presidente del Consejo Ciudadano, Oscar Osorio Rosas, dijo que las comunidades indígenas son más vulnerables a este tipo de delitos debido a la falta de comunicación a veces entre padres e hijos, el fenómeno de la pobreza, de la migración y de los enganchados, que se da a través ahora de las redes sociales. El principal argumento de los tratantes es que les ofrecen primero amistad, trabajo, mejores condiciones de vida, y por eso los o las seducen y las hacen huir de sus comunidades solo para enfrentarse a la realidad de una sobreexplotación. Y así lo dijeron. El tema de la trata de personas sigue siendo un delito, sigue siendo un problema social, sigue siendo una incógnita para la ciudadanía, porque a veces vemos lo que está sucediendo, pero no estamos participando. Dejamos de manera invisible este sentido, este delito, y realmente la ciudadanía hoy en día no tiene esa participación. Solamente sucede a menos que les pase a ustedes, a un vecino o a algún ciudadano cercano, es cuando empezamos a entender lo que es la trata de personas. ¿Pero qué es la trata de personas? Es un delito en donde se explota mujeres, niños, hombres, para trabajo forzado, a veces trabajo sexual y de otros propósitos. La Organización Internacional del Trabajo calcula que son cerca de 21 millones de personas en el mundo víctimas de esta acción, de esta medida, del trabajo de explotación. Para que las cifras no sigan incrementando, la ciudadanía, los oaxaqueños, oaxaqueñas, opinan que es necesario una mayor educación, educación con valores que no se descuida a los infantes, a los jóvenes, y que se difunda mayor información sobre cómo prevenir, cómo no caer en las redes delictivas. Espacio Ciudadano Ahorita no estamos capacitados como sociedad independiente, como jóvenes, porque yo creo que hay muy pocas conferencias, o se habla muy poco de, o ignoramos, a veces sí sabemos, pero lo ignoramos. Creo que hay muy poquita propaganda, vamos a decir, en el tema, a veces pues no nada más es trata, a veces viene pegado con drogas, viene pegado con alcoholismo, violencia intrafamiliar, laboral, o sea, una cosa enfoca a la otra, pero creo que como jóvenes no estamos tan apegados a tener esa, como te dice, educación. Es un poquito difícil por toda la información que hay, entonces sí es muy difícil, bueno, a mi parecer, se tienen que implementar muchos cursos como estos, se tienen todavía que buscar mucha información, digamos, es lo que hace falta incluso para la escuela, porque son muy fáciles, ahorita digamos una presa fácil, para entrar en esta fase de información, porque cualquier persona puede manipular la información desde otro lado, desde un escritorio, y las personas, digamos, por el desconocimiento, digamos, caen. Especialmente considero que las primeras redes que no dejan que un joven caiga en las redes delictivas, precisamente son los valores, es la familia, la educación, esos vínculos que se crean precisamente en el hogar, que son papá primeramente, mamá, los hermanos, tíos, primos, sobrinos, y desde luego las amistades, las primeras personas que se rodean en los primeros años de vida, que son las que les transmiten confianza, seguridad, valores, y buenos ideales, esas son las primeras circunstancias que hacen que los niños o los jóvenes puedan evitar la delincuencia. Y a veces también un poco de sentido común, he de decirle a usted que se han documentado casos en donde los enganchadores se llevan a algunos trabajadores a los campos agrícolas, en donde deciden actos de explotación, literalmente, o de engaño, les ofrecen un salario y terminan pagándoles algo muy pequeñito, y utilizan medios de comunicación convencionales. Y el principal factor de expulsión de mano de obra, además de los asuntos culturales, es el económico. Por más buenas intenciones y más comunicación que hay en la familia, alguien tiene que trabajar. Es un dato para que revisen las autoridades. Ahora, no solamente es el tema de la explotación laboral, de inmigración, trata de personas, hay también representantes de 16 grupos étnicos en el Estado de Oaxaca, que habrán de reunirse del 8 al 11 de agosto, aquí en la Ciudad de Oaxaca, para celebrar o conmemorar el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Esto lo dio a conocer el delegado en Oaxaca, de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Saulo Chávez Alvarado. Las actividades incluyen una expo artesanal, encuentros de poesía, cultura, asuntos de intención social, que habrán de realizarse sobre la caída de Alcalá, esquina con independencia, de acuerdo con organizaciones de las Naciones Unidas. La Organización de las Naciones Unidas, cada 9 de agosto, se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que fue establecido el 23 de diciembre de 1994. Y con relación a este tema, le comento que en la zona de la costa, específicamente en Tututepec, uno de los pueblos más antiguos de la costa de Oaxaca y del Estado en general, llevará a cabo la ceremonia conmemorativa del Día Internacional de los Pueblos y Comunidades Indígenas. El presidente municipal de esa localidad costeña, Javier Juárez Hernández, dio a conocer que entre las actividades a realizar, están el 7 de agosto, se encuentra, por ejemplo, el reconocimiento a los curanderos tradicionales de sus comunidades, y la firma de un convenio con el gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Asuntos Indígenas, explicó que el convenio tiene como finalidad enseñar el mixteco, dado que Tututepec tiene un alto, un porcentaje mínimo de población que habla esta lengua. Rescatar lo más que se pueda, con todas las instituciones que tiene a cargo la Secretaría de Asuntos Indígenas, para poder incentivar o dar talleres a los ciudadanos de la comunidad, motivarlos para que enseñen ellos los pocos que quieran que hablan en el mixteco, y que le enseñen a sus nietos, a sus hijos, o a quien quiera aprender. Pero ese es el verdadero sentido de por qué conmemorar el Día Mundial de los Pueblos Indígenas en la Villa de Tututepec. Y sepa usted que de este tema, si hay alguien que pueda hablar de los pueblos indígenas, es precisamente el Estado de Oaxaca, Oaxaca y Chiapas, que tienen culturas vivas, no para la investigación antropológica, sino, obviamente, un asunto de cohesión social, en esta entidad que tanto deberían entender y atender los gobiernos de todos los niveles. Y en otro tema, le comento que a nivel nacional, nuestra entidad Oaxaca ocupa el quinto lugar en agresiones a comunicadores, situación que ahora obliga a las autoridades a crear mecanismos para evitar y sancionar hechos de esta naturaleza. Esto lo dio a conocer el diputado Horacio Antonio Mendoza, que preside una mesa de análisis con trabajadores de los medios de comunicación de Oaxaca, y a quienes les planteó la Ley de Protección a Periodistas que presentó ante el Congreso local y que ya se estudia en Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos. Indicó que este documento está conformado por unos 46 artículos y 8 capítulos en el que establece la creación de una Comisión de Prevención y Protección de los Periodistas del Estado de Oaxaca, que garantice la actividad, la integridad de las y los comunicadores. Desde el Congreso del Estado queremos trabajar en beneficio de ustedes y garantizar los derechos humanos, la libertad de expresión y las garantías individuales y el protocolo de seguridad que se debe llevar cuando algún comunicador o algún integrante de los medios de comunicación reciba alguna agresión, llamémoslo de carácter verbal, física, o muchas veces lamentablemente han fallecido algunos comunicadores que lo que es lo que ya no queremos que suceda. La Dirección de Juventud del municipio de Oaxaca de Juárez presentó el programa correspondiente al mes de agosto. Son cerca de 60 actividades que impulsarán en beneficio de este sector de la sociedad, de los jóvenes, de las jóvenes. El Ayuntamiento de la Ciudad anuncia que abrirán espacios para que puedan expresarse, además de recibir talleres, conferencias con temas de su interés. El director de la Juventud, Carlos Manuel Gómez Ramos, dijo que el programa inicie con una calenda que se llevará a cabo este martes a las 5 de la tarde de la Cruz de Piedra a la Plaza de la Danza. Y también dio a conocer que se tienen contemplados talleres de encuadernación, primeros auxilios, fotografía, lectura y redacción, además de conferencias sobre sexualidad, cultura digital, entre otras. Es un gran esfuerzo que estamos haciendo para que podamos abarcar todos los sectores o por lo menos la mayoría de los sectores dentro de los jóvenes. Aquí hablamos de jóvenes que les gusta la patineta, jóvenes que les gusta la fotografía, la oratoria, el ajedrez. Son varias actividades que, repito, es pensado para los jóvenes. Calenda, así lo dijeron, a las 5 de la tarde, lo más probable es que bajen sobre la calle de Morelos, en horario donde mucha gente está trabajando. Ojalá que lo hicieran sobre las banquetas, nadie se mete con ellos y ellos no se meten con el tránsito de la ciudad. Sería interesante, digo, habría que fomentar también ahora una nueva cultura de respeto también a la gente que trabaja y tiene la obligación de circular en esta ciudad, como sea, en motocicleta, en bicicleta, en vehículos, patineta o caminando. Hace falta menos obstrucciones. Ahora, si usted nos permite, vamos a la información regional con Lisbeth Rojas. Adelante. Regiones. Buenas noches, Humberto Auditorio. Damos paso a la información regional. Este domingo se realizó la Asamblea de Elección Extraordinaria en la Agencia Municipal de Llanos, Uchiapa, perteneciente al municipio de Santa María Petapa. El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca informó que esta asamblea se realizó con orden y tranquilidad. La Fundación Europea de Educación Ambiental otorgó el distintivo Blue Flag a la playa de Chahué por cumplir con los criterios establecidos en términos de excelencia en calidad del agua, limpieza, educación ambiental y seguridad a la ceremonia de aisamiento del distintivo internacional, asistió el director general de la Comisión Estatal del Agua, Benjamín Hernández Ramírez. La Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca, en coordinación con médicos de la Fundación La Luz Ophthalmológica, realizaron una brigada médica para atender problemas de la vista en el Centro de Reinsurrección Social de Tuxtepec, con el objetivo de poder garantizar a la población recluida en centros penitenciarios su salud integral. Se hicieron exámenes de agudeza visual, toma de presión intraocular, fondo de ojo y diagnóstico de glaucoma, hipermetropías, astigmatismo, hemovitreos y cataratas. La Regiduría de Salud del Ayuntamiento de Huautla de Jiménez, el Área Médica Personal de Acción Comunitaria de la Zona 06 e integrantes del programa IMSS Prospera de la Región 1 realizan reuniones conjuntas para capacitar a mujeres que se desempeñan dentro del DIF Municipal, Instancia de la Mujer y Secretaría de la Mujer Oaxaqueña. El gerente del programa IMSS Prospera, Ariel Hernández Díaz, dijo que el objetivo es que las mujeres estén bien informadas sobre el desarrollo de su embarazo y así prevenir la muerte materna en la región. Hasta aquí el reporte, regresamos al otro lado del estudio. Regiones Gracias, Lisbeth, buenas noches. Por cierto, debo comentarle que la Secretaría de Seguridad Pública a través de la Policía Estatal, el Heróico Cuerpo de Bomberos y Salvavidas mantiene el monitoreo hoy esta tarde noche en los litorales del Estado de Oaxaca. Se cerraron a la navegación los puertos desde Huatulco hasta Puerto Escondido debido al fenómeno de mar de fondo. Hay imágenes ahora también de una competencia internacional de surf cuyas olas de casi ocho metros han sido para ellos una delicia. En el Istmo de Tehuantepec hubo bloqueos de carretera durante gran parte del día por parte de un grupo de personas que reclaman de petróleos mexicanos, algún incentivo, recursos, dicen ellos por afectaciones a sus cultivos. Y en la zona de la Sierra Sur, un servidor público, un enviado de la Secretaría General de Gobierno fue retenido por habitantes de Cieneguilla. Llegó a platicar con ellos para que levantaran el tráfico, el bloqueo de carretera y fue retenido. Ya enviarán algunos otros negociadores para lograr la libertad de esta persona y evitar el uso de la fuerza pública en contra de habitantes de un pueblo que reclaman recursos de su cabecera municipal de la zona de Monteverde, la zona de, perdón usted, de Río Hondo. Vamos a revisar si podemos ubicar alguna imagen de lo que está sucediendo ahí en la zona de Cieneguilla. Pero antes, este es el video de la agencia de noticias Cuadratín y las olas, el tamaño de las olas y cómo lo utilizan los surfistas para, por cierto, llegaron de varios países del mundo para disfrutar de esto, que para algunos es una pesadilla el mar de fondo y para ellos es un enorme parque de diversión, o más bien de entrenamiento para una disciplina deportiva como esta. ¿Le parece? Vamos a la pausa. Regresamos con usted de inmediato. Le daremos detalles de otros temas. Por ejemplo, el Festival Internacional de Globos de Papel de China que se realizó en Guadalupe, Etla. Además, están abiertas las inscripciones para los talleres que se impartirán durante el mes de agosto en el Museo Infantil de Oaxaca. Contra todo pronóstico, aquí estamos más vivos que nunca en el perro. En absolutamente ninguno de los territorios donde participamos fuimos a la baja. Todos crecimos. El PRD logra sumar tres millones y medio de nuevos gobernados en nuestro país. Tenemos que estar muy contentos, muy orgullosos de estos triunfos porque son reales. No es el triunfo de una persona, es el triunfo del PRD. PRD. Mi nombre es Lady Guadalupe Xol Mejía. Soy directora del Centro Escolar Presidente Ruiz Cortines. Y obtuve el segundo lugar en el concurso de promoción para ser directora. Lo que queremos es que nuestros niños aprendan a aprender. Los alumnos son el centro de todo lo que nosotros somos. Un educador tiene que ser una persona que trascienda, haciendo lo que mejor sabemos hacer, enseñar. Nuevo modelo educativo, lo bueno cuenta y cuenta mucho. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Comparte tus ideas y pensamientos con nosotros, porque lo importante es la comunicación en serio. Acompáñanos en este foro de opinión. Agenda de medios. Lunes, a partir de las 19 horas. Por Corte B Toma tu turno al BAT en la caja de bateo. Lunes, 18 horas. Por Corte B Estamos de regreso. Gracias por acompañarnos. Y saludos también a las personas que nos hacen el favor de escribir, de compartir a través de sus redes sociales. Singularmente en la cuenta de Facebook Live, en donde nos ayudan a retransmitir esta señal y nos permite llegar todavía a más oaxaqueños en otras latitudes. Es David Antonio, quien nos escribe desde la Ciudad de México. Muchas gracias. La señora Gutiérrez pide saludos para la familia. Alvarado Gutiérrez. La familia se reúne para vernos. Muchas gracias. Buenos días, Juárez Casas. Iniciando la semana, una semana más. Gracias por mantenernos informados. Saludos desde Asunción, Nochixlan. Saludos también a usted en esta parte de acceso a la región de la Mixteca. Samuel Solís, manda saludos. Reina Robles. Lo peor de todo, se refiere al tema de los comerciantes. Es que los poblanos tienen mejor ubicación que los comerciantes locales. Qué triste todo esto sobre el huño del mercado. El huño del mercado estaba bien. Se refiere a los vendedores de tomate, de jitomate. Vladimir, buenas noches a todos. Un cordial saludo. Gracias por el equipo. También gracias a usted. Y síganos escribiendo, síganos llamando y déjenos sus llamados, sus comentarios. 501-6230, extensiones 114 y 117, para que nos diga qué pasa ahí en donde usted nos recibe. Y nos acompaña aquí en el estudio el doctor Carlos Alberto Hernández. Él viene a platicar con usted, con nosotros, en relación a un problema severo de salud, que es el cáncer de cabeza y cuello. Bienvenido doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, buenas noches. Te agradezco la invitación. Gracias por acompañarnos. Primero, ¿qué tan recurrente es este padecimiento en la población en México y particularmente en el sureste? Bueno, es un cáncer que ha ido incrementando en frecuencia. Generalmente aparecen pacientes que tienen una edad entre 50 a 70 años, pero con el advenimiento de la infección del virus del papiloma humano, la frecuencia en edad ha ido disminuyendo. Por ejemplo, en Estados Unidos sabemos que el 70-80% de los pacientes se infecta con este virus y esto ocasiona un factor de riesgo importante para ellos. ¿Por el papiloma? Por el virus del papiloma humano. En algunos sitios el cáncer de cabeza y cuello está relacionado más con una enfermedad de transmisión sexual, como sería Estados Unidos. En nuestro medio es un poco diferente. Sabemos que el tabaquismo y el alcoholismo son los principales factores de riesgo, pero el virus del papiloma humano va aumentando conforme va pasando el tiempo. Ahora, ¿es un padecimiento que de acuerdo con las estadísticas marca que está en incremento, estancado? Así es. A través de los años se ha ido incrementando. No es uno de los cánceres más frecuentes. Sin embargo, en América Latina, México está dentro de los cinco países donde se presenta más frecuentemente esta enfermedad. Aproximadamente estamos hablando del 1 o 2% de todos los cánceres. Sin embargo, es muy importante porque al encontrar o diagnosticar en forma temprana este cáncer, podemos llegar a curarlo. Ahora, cuando mencionamos cabeza y cuello, son zonas sumamente delicadas que una vez que desarrolle la enfermedad, el padecimiento, serán complejos su tratamiento o su extirpación. Entre más avanzado sea un problema de cáncer, más difícil va a ser llegar a curarlo. Sin embargo, entre más temprano podamos localizarlo, podemos curarlo más fácilmente. Entonces, dependiendo de la manifestación que tenga el paciente, podemos tener medidas de alarma para diagnosticarlo. ¿Apacta lo mismo en hombres que en mujeres? Sí. Hoy en día en las mujeres ha habido un incremento, principalmente por el virus del papiloma humano, pero las lesiones se van a manifestar de la misma manera. Por ejemplo, en la lengua va a aparecer alguna bolita, va a haber dolor. En la encía generalmente se va a confundir con manifestaciones dentales y es así como nos llegan los pacientes. O si aparecen bolitas en el cuello o que empiece a ponerse ronco el paciente, cosas que van persistiendo por más de dos a tres semanas, es la manera en que nosotros vamos a sospechar de que existe algún problema relacionado a cabeza y cuello. Estos son los síntomas más recurrentes. Así es. Son los síntomas más frecuentes con los que el paciente puede debutar. Sin embargo, desafortunadamente, a pesar de que son síntomas que pueden aparecer y que no estaban, generalmente los pacientes llegan en el 60-70% de los casos con tumores muy grandes. Son tumores que son más de 10 centímetros, abarcando la boca, la cara, el cuello, y es ahí cuando se diagnostican, pero ya es generalmente una forma avanzada. Ahora, lo fundamental para, ¿se puede prevenir o se puede evitar el padecimiento de esta naturaleza? Pues, obviamente, los factores de riesgo serían los que habría que evitar. El tabaco y el alcohol son los principales en nuestro medio. Y día a día, el incremento del virus del papiloma humano, el disminuir esas prácticas de transmisión sexual que pueden llevar a cabo, eso también puede ser... El sexo oral, por decirlo de alguna forma. Así es. El sexo oral es tal vez el principal factor de riesgo en Estados Unidos y seguramente en un futuro va a ser la de nosotros. Entonces, esa sería nuestra principal medida. Sin embargo, existen tratamientos. A pesar de que ya pueda estar avanzada la enfermedad, los tratamientos pueden llegar a ser muy efectivos, como son quimioterapia, radioterapia o bioradioterapia, en donde a pesar de estar localmente avanzados, pueden llegar a curarse. Ahora, cuando alguien considere que empieza a registrar algunos de los síntomas que usted describía hace algunos minutos, ¿qué deben hacer? ¿A dónde deben acudir? ¿Cuál es el paso siguiente? Cuando persiste una bolita y que no desaparece y va creciendo, o que existe dolor, o que el problema dental ha sido muy recurrente, siempre es bueno que algún oncólogo, ya vemos radiooncólogos, oncólogos médicos, oncólogos quirúrgicos, pueden revisar al paciente. Entonces, acudir con una persona que esté relacionada a estos temas para que pueda tener un diagnóstico más oportuno. Desafortunadamente, a veces, las demás especialidades piensan en lo último, en el cáncer. Sin embargo, el cáncer, pues hay que pensarlo desde un principio, más si tienen los factores de riesgo ya mencionados. Ahora, digo, dicho sea de paso, ese es uno de los padecimientos que pueden tener un mayor costo para el sector salud, incluso para los mismos pacientes. Desafortunadamente, hoy en día, el cáncer es uno de los tratamientos más caros que existe. Pocos son los tumores que pueden ser cubiertos por las instituciones. Entonces, yo creo que en nuestro medio, la prevención tal vez sea el punto más importante. Evitar el tabaco, el fumar, es un factor de riesgo que incrementa hasta 40 veces la posibilidad de desarrollar un cáncer de cabeza y cuello. El alcohol, que juntos van a también incrementar este factor de riesgo y obviamente las prácticas. ¿Usted es médico-oncólogo? Oncólogo-médico, sí. Y me queda claro que también estos padecimientos, pues reaccionamos muy tarde frente a estos padecimientos, dejamos pasar y dejamos pasar y la automedicación puede a veces, tal vez adormecer el cuerpo, hacer menos visible o sensible, mejor dicho, el padecimiento para las personas. En este caso, más que nada a veces es como el desconocimiento o la tardanza por parte del médico que no está relacionado a esos tumores, en donde no refiere en forma oportuna al paciente. Entonces, en donde se van tratando con sintomáticos, con antibióticos y se va dejando pasar más tiempo. Y no se le insiste al paciente que si no desaparecen estos síntomas, además acuda nuevamente al médico para que no se deje de lado. Porque a veces el paciente lo que hace es que va al médico y vuelve a acudir dos o tres meses después. No tenemos a veces la cultura de ir al médico a veces en forma sin algún padecimiento y cuando estamos enfermos realmente acudimos hasta que nos sentimos muy mal. ¿En qué tiempo desarrolla este padecimiento de ser una molestia a convertirse en un riesgo de vida o muerte? Es muy variable porque va a depender del tipo histológico que predomine. Pero pueden haber tumores que tengan un lento crecimiento. Por ejemplo, los que vienen con el virus del papiloma humano que pueden llegar a tardar hasta 5, 10 años, 15 años en desarrollarse, hasta neoplasias que sean altamente agresivas en unos 6, 9 meses. Y cuando mencionaba usted el tabaquismo como factor de riesgo, ¿impacta lo mismo al fumador que a los fumadores pasivos que pueden estar cerca de él en su entorno familiar? El fumador pasivo tiene un factor de riesgo muy importante, sin embargo, no tanto para este cáncer. Tal vez para cáncer de pulmón o algún otro cáncer relacionado, cáncer de laringe a lo mejor. Pero obviamente el fumador activo es el que va a tener el mayor riesgo ante esta enfermedad. Pues doctor, le agradezco mucho que nos ayude a explicarle a la ciudadanía y a prevenir que al final de cuentas esta, me parece, es la función de todos. Al contrario, te agradezco mucho. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Tómelo en cuenta, asuma su responsabilidad con relación a su salud, a su cuerpo y notifique, revísese, vaya con un médico, hágase un chequeo de vez en cuando, si no tiene para hacerlo de manera particular, busque la manera de hacerlo con las instituciones del sector salud. Pero si usted es asegurado o afiliado al Issste y no lo hace, eso ya es imperdonable. La Facultad de Medicina y Cirugía de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca realizó también una ceremonia en donde por lo menos 104 pasantes podrán realizar su servicio social en instituciones médicas de la entidad durante los próximos 12 meses. Obviamente jornadas profesionales de la salud, quienes aprobaron su examen general de conocimientos y ahora tendrán la oportunidad de ofrecer sus servicios a la sociedad oaxaqueña en instituciones públicas. Para la máxima casa de estudios es importante que las y los jóvenes realicen trabajo social y que fortalezcan obviamente los servicios de atención médica en el Estado. Las facultades de medicina y cirugía, desde su creación, han formado a más de 9 mil médicos. No podemos dejar de reconocer el esfuerzo que han venido haciendo a lo largo de los años para superar situaciones de crisis como acá se ha mencionado y que hoy en día se encuentran a la altura de lo que demanda la nación para poder atender a quienes lo necesitan. Gracias, Abril Aquino. Nos escribe desde Putla de Guerrero y considera que es bueno que estemos transmitiendo por este medio. Gracias, pero gracias a ti. Gracias a ustedes que nos hacen el favor de acompañarnos. En el municipio de Guadalupe, Etla, se realizó este fin de semana la tercera edición del Festival Internacional de Globos de Papel China y se calcula que más de 30 mil personas acudieron a conocer los trabajos artísticos de los 60 equipos que participaron. La Globoferia forma parte de las tradiciones de esta comunidad que desde hace más de 80 años se ha dedicado a elaborar estos globos que surcan los cielos gracias al uso del calor vertido en su interior. Esto inició como un juego. O sea, primeramente una persona que se desconoce de dónde venía el pidio, se llamaba el pidio Rarra Zaval, que trajo ahora sí que este juego de construir globos de papel al Valle Teco. El Valle Teco, por eso ahora sí, lo recibió, lo cogió con buenos agurios, con muy buena respuesta de los niños, sobre todo en ese momento, que aprendieron a elaborar globos de papel inmediatamente. Hombres y mujeres de otros estados de la República, así como también de países como Francia, Brasil, Colombia y El Salvador, mostraron a los asistentes impresionantes globos, donde muchos de ellos superaron los 5 metros de altura. Cada trabajo mostró el esfuerzo de los participantes, quienes utilizaron cientos de pliegos de papel de China en múltiples colores para recortarlos, pegarlos y crear figuras de colosal tamaño. Es un trabajo un tanto complicado. Hay que trabajar el papel china, que es un tanto delicado para trabajarlo, porque se arruga muy fácilmente y es uno de los aspectos que califican que no esté arrugado. Entonces es un proceso que se lleva durante casi un mes aproximadamente en la elaboración del globo. Elabramos varias figuras con el conocimiento de los demás globeros, que a veces nos aportan y nosotros aportamos lo poquito que sabemos. Compartiendo conocimiento. Compartiendo conocimiento, en ese caso, como globeros. En este festival, cada uno de los equipos que participaron esperaron su oportunidad para poder echar a volar su trabajo, esfuerzo y dedicación, con la única intención de ganar el gusto de las y los asistentes. Los que hemos visto están muy bien, están muy bonitos. Es algo que para los niños está súper bien, yo creo, para una nueva experiencia, para cualquier gente que llegue a venir. Es un evento muy hermoso, muy asombroso. Es muy festivo. Y donde se admira la cultura, la tradición y esa magia que tienen para hacer estas magníficas obras de arte. Es como una cultura que identifica a los oaxaqueños como su país, que es muy bonito. Esta globoferia tiene como propósito promover en las niñas y niños de Oaxaca el gusto por crear, hacer y echar a volar la imaginación. Con información de Edgar Galán e imágenes de Cuauhtémoc Cabrera, Corte de Noticias. Y literalmente se echar a volar la imaginación. Debo confesarle que este reportero históricamente desde la niñez ha sido un poco de dos torpes. Para eso las manualidades, extremadamente inútil. O desesperadón, más o menos. Y hace falta tiempo, paciencia, para elaborar estos trabajos. Gracias a quienes nos escriben. También Angie Pérez, saludos desde Salinas, California. Gracias, buenas noches. Y ahora le comento a usted que la vía de Tututepec, en la costa, es una de las comunidades más antiguas del Estado. Y tiene alrededor de 1.600 años de historia, inmortalizados en un mural realizado por el artista Eleazar Sánchez. He de decirle que caminar por Tututepec, en esta avenida que sube, llegar a la presidencia municipal y encontrar todavía vestigios prehispánicos ahí en la localidad, estelas de la cultura mixteco, mixteco zapoteca, más mixtecos, habla mucho de la historia de esta localidad. Le invitamos a ver este trabajo. La villa de Tututepec es un municipio de la región costa. Se localiza a aproximadamente 352 kilómetros de la capital oaxaqueña. Para llegar, hay que viajar por la carretera federal 200 hasta la desviación que se encuentra delante de Santa Rosa de Lima. Ahí, encontraremos la cabecera municipal, San Pedro Tututepec, lugar que sorprende al visitante por su auténtico palacio, que deslumbra por sus murales obras del artista plástico Eleazar Sánchez Aguilar. Esta comunidad es una de las más antiguas del Estado. Con más de 1.660 años de historia, se conforma por 55 agencias con población mixteca, chatina y afromexicanos, los cuales se muestran en los frescos. En el mural de los mixtecos tenemos tres etapas. El origen a partir del árbol de Apuala, los primeros pobladores. Tenemos el segundo muro, donde habla de la llegada de los españoles, con la conquista, con Pedro de Alvarado, quien viene a pisar estas tierras, pues con la ambición de poder encontrar oro, porque Tututepec es un pueblo donde existían grandes orfebres, donde se producía mucho oro. En el último muro tenemos a las costumbres y tradiciones, que eso también hace, enmarcan realmente todo este vestigio y todo este crisol realmente de la cultura mixteca. Los murales del artista plástico Eleazar Sánchez Aguilar fueron pintados en técnica acrílica en emulsión, que al finalizar se aplicó una capa de barniz a base de agua para su conservación. En el caso del mixteco, se trabajó en una pared de 240 metros cuadrados, mientras que en la etapa afromexicana se pintaron 380 metros cuadrados, en el que se muestran más de 500 años de este pueblo, que a la fecha ha logrado su reconocimiento institucional. Que se origina con Yanga, que es el primer libertador de América, y culminamos dentro de esa línea de tiempo. El representar 500 años de historia de los pueblos afromexicanos es poco. Un área, aunque hayan sido 500 metros cuadrados, representar 500 años de historia es un área muy pequeña, pero al final de cuentas culminamos también con un personaje muy importante a quien yo estimo y admiro muchísimo, y es un gran amigo, al sacerdote, al padre Glin, quien es quien viene a generar toda esta revolución social para que los pueblos afromexicanos tengan ese reconocimiento constitucional. En el mural del pueblo chatino, se ocuparon tintas para mostrar su identidad en un espacio de 320 metros cuadrados. La obra completa se inició hace cinco años y finalizó hace aproximadamente ocho meses. Están representados personajes que son reales, son personajes que existen, personajes que viven, en la actualidad, en el caso de los pueblos chatinos también, el poder representar escenas contemporáneas, fueron modelos reales, modelos, personas que se han preocupado también y han aportado su granito de arena para que la cultura y las costumbres y tradiciones se mantengan vivas aún. Esa es una tarea también que hay que reconocer con los pueblos chatinos, que me tenía que reunir con el Consejo de Ancianos y que me aportaban tanto conocimiento, que me aportaban tanta información, y es la información que está plasmada en estos murales. A través de los murales se busca preservar la historia de la Villa de Tututepec para que las nuevas generaciones tengan algo que contar de sus raíces. En el Palacio Municipal también se encuentra una reproducción a gran escala del calendario mixteco en el que se aprecia el árbol cósmico de cacao con su ave sagrada, que es el oro y corresponde al lado viento lado sur del señorío Yucusa, el cual se inauguró el 12 de abril del 2017. Estos murales y calendario mixteco son el pasado de un pueblo indígena, el cual debe ser valorado y sobre el que se puede escribir un futuro con identidad. Con imágenes de Cuauhtémoc Cabrera e información de Marco Santiago, Corte de Noticias. ¿Qué le parece? Más de mil años antes de la llegada de los españoles había una civilización en esta zona de la costa de Oaxaca que tiene alguna relación con los originarios de Apuala y de las leyendas que han ido sucediendo a la cultura mixteca, a los ñozabi. Bueno, si le parece, vamos ahora a la opinión de Salvador Sigüenza. La diversidad de Oaxaca es una realidad apreciada por viajeros y visitantes, muchos extranjeros que la han recorrido desde el siglo XIX. Referiré a algunos trotamundos que la caminaron el siglo pasado y dejaron testimonios sobre la ciudad y su entorno. En 1933, el escritor inglés Aldo Suxley la visitó. Le pareció majestuosa y de edificios imponentes. Un lugar bello y alegre. Santo Domingo, una de las iglesias más extravagantemente suntuosas del mundo. Las palabras sobre Monte Albán son elocuentes. Era la catedral de una diócesis zapoteca entera. Un lugar incomparablemente magnífico con ubicación asombrosa. Pocos arquitectos han tenido tal sentido de la grandeza austeramente dramática como estos constructores de templos. Y añadió, el modo más convincente de probar que un lugar es sagrado es hacerlo tan majestuoso y tan bello que cuando lo vea a la gente se le corte la respiración de asombro y reverencia. En 1938, el novelista británico Graham Greene consideró que la ciudad era hermosa a su manera. Santo Domingo no le impactó tanto, aunque apuntó que todos los exteriores de Oaxaca eran hermosos. De hecho, le pareció la más agradable de las ciudades mexicanas. Sobre Mitla, refirió que era más hermoso que Palenque y que su decoración era el tejido petrificado señalado por Uxley. En los 40 otros europeos, dos refugiados españoles y un exiliado checoslobaco también compartieron sus impresiones. Eduardo de Ontañón, en su Manual de México, afirmó que era una ciudad deseada para terminar los días. Para su paisano Eulalio Ferrer Rodríguez, resultó una ciudad agradable como su gente, con una luz nueva que inunda y embriaga, llena de calor humano y cordialidad. Fue algo más que un lugar de tránsito, fue el punto de partida de un nuevo destino, una ciudad que puso ternura en su vida, con palabras de sabor dulce, intenso y refinado. Erwin Quiche dedicó a Montalbán frases contundentes sobre su dimensión. Si esta no es una de las maravillas del mundo, ¿cuál lo es? ¿Dónde hay en el mundo una montaña que nos cuente cosas tan fantásticas acerca de sí misma y nos ofrezca pruebas tan palpables de lo que nos cuenta? Y agregó, ¿o son las joyas? ¿No fueron las joyas las que hicieron famosas en el mundo las excavaciones de Montalbán? ¿Las que hicieron palidecer en la Exposición Universal de Nueva York las maravillas del arte de los aurífices antiguos y modernos? Al finalizar el siglo, Francisco Solano también caminó por la Verde Antequera, capital de uno de los estados más pobres del país y en donde sintió con intolerable precisión la belleza simplemente de estar, de permanecer. Y esto debería bastar para desear recogerse en esta ciudad y morir cuando el tiempo decida interrumpir su fluir en el corazón. Estamos en 2017. Se cumplen 30 años del nombramiento del Centro Histórico de la Ciudad de Oaxaca y el Sitio Arqueológico de Montalbán como Patrimonios de la Humanidad de la UNESCO. A quienes aquí vivimos y convivimos corresponde conservar y valorar sus espacios cotidianos. En la opinión de Saludos, gracias. Nati López nos escribe desde Ocotlán de Morelos, muchas gracias. Miguel Ángel Miki Cuevas Zorrosa, saludos desde Huatulco, también gracias. José López, saludos, gracias por sus saludos y además reconoce el trabajo de mis compañeros, compañeras a través de los reportajes. Elisa Ache, los saludos desde Guajuapan de León, también muchas gracias. Y Lidia Valladares, qué hermosos murales. Felicidades a este gran artista. Coincidimos. Ahora le invitamos a conocer Información Nacional e Internacional aquí en Corte B. Nacionales e Internacionales En conferencia de prensa sobre el informe trimestral de las finanzas públicas y la deuda pública junio de 2017 Isaac Gamboa Lozano, titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda, informó que el gasto que ha hecho el gobierno federal en seguridad y apoyo a los con nacionales en Estados Unidos en temas migratorios, contribuyó a que el gasto neto del sector público fuera superior a lo establecido en el calendario de la Ley de Ingresos de la Federación. Entre las dependencias que aumentaron su gasto se encuentran la Secretaría de Gobernación, de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Defensa. El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, sostuvo una reunión con su homólogo japonés, el ministro Fumio Kishida, con quien destacó la relación bilateral enfocada en el libre comercio. En el encuentro, los cancilleres refrendaron el compromiso de sus gobiernos con la apertura de los mercados y el libre comercio. Resaltaron la relevancia de la relación económica bilateral que ha superado los 21.500 millones de dólares. La subsecretaria para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Socorro Flores Liera, aseguró que romper relaciones diplomáticas con Venezuela no es una solución a la crisis que se vive en ese país. Flores Liera destacó que un país no se puede gobernar polarizado, por lo cual el llamado de México y otros países es para eliminar la represión, la violencia e impulsar el diálogo serio. Destacó que pese a que se realizó la elección para la Asamblea Nacional Constituyente, México mantiene relaciones diplomáticas con Venezuela pese a desconocer los resultados de dichos comicios. En Suiza se inauguró uno de los puentes colgantes peatonales más largos del mundo en las inmediaciones del CERMAT en Los Alpes. La estructura tiene una longitud de 494 metros y alcanza en algunos tramos 85 metros de altura. El secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, insistió en pedir una salida pacífica y democrática a la crisis en Venezuela, aunque no se refirió al proyecto de reforma a la Constitución impulsado por el presidente Nicolás Maduro. El presidente Vladimir Putin promulgó una ley que prohíbe una tecnología que proporciona acceso a sitios web no permitidos en Rusia. La ley, que ya había sido aprobada por la Duma, la Cámara Baja del Parlamento prohibirá el uso de redes privadas virtuales y otras tecnologías que permiten a las personas navegar anónimamente en Internet. La medida comenzará a regir el 1 de noviembre. Corte B Noticias. Un día le comentaré de otro puente colgante que está aquí en Oaxaca, delantito de Chalcatongo, en la región de la Mixteca. Caminarlo le va a hacer bastante bien a aquellos que se sorprendieron por el puente colgante más largo allá en Europa. Oiga, y hablando de la región de la Mixteca, este día hicimos contacto con autoridades municipales de la localidad de San Francisco Caballúa. Pertenecen a la localidad de San Antonio Monteverde y están en los límites entre Tlaxiaco y Teposcolula. Pero tienen un problema serio, muy grave, porque el camino desapareció literalmente. Y están haciendo un llamado a Caminos Hieropistas de Oaxaca y a las dependencias del gobierno del estado para que vayan en auxilio de los casi 1.600 habitantes de esta localidad que requieren ayuda. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Hasta mañana. La escuela tuvo la fortuna de formar parte del programa Escuelas al 100. También realizamos una serie de gestiones haciendo la solicitud para que la escuela recibiera la atención a la infraestructura, la cual se encontraba sumamente dañada. Tuvimos una reparación completa. Los chicos están muy contentos. Ellos mismos dicen, qué padre, la escuela está muy bonita. Qué bueno que mi escuela ha logrado tener este mantenimiento a través del programa Escuelas al 100. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de la República. Cada año mueren más de 98.000 mexicanos a causa de la diabetes. Los mismos que caben en el estadio más grande del país a su máxima capacidad. El sobrepeso y la obesidad causan diabetes. Hoy, una de las principales causas de muerte de los mexicanos. Resta kilos. Suma vida. El Premio Nacional de Periodismo es otorgado desde el 2001 por un consejo ciudadano integrado por universidades, miembros de la sociedad civil y organizaciones periodísticas. Actualmente es presidido por la Universidad de Guadalajara. El Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo convoca a los profesionales de la información y la comunicación a participar en su décimo sexta entrega. La recepción de trabajos está abierta del 21 de julio al 21 de agosto. Consulta las bases en www.periodismo.org.mx o solicita información desde el interior de la República en los teléfonos 5552-764480 y 5552-764427. No te puedes perder Playlist, un espacio que te presentará las listas de recomendaciones en videos musicales más variadas y alternativas de la escena musical del mundo. No te lo pierdas, todos los jueves a partir de las 18.30 horas. Por Corte B En México se estiman 60,000 muertes prematuras al año asociadas al tabaquismo. Cifra mayor a las muertes debidas por el VIH-SIDA, tuberculosis y accidentes juntos. El tabaco es una planta cuyas hojas contienen nicotina, siendo esta una de las drogas más potentes y adictivas, sólo inferior a la heroína. Debido a sus diversos procesos químicos, cada cigarro contiene más de 4.000 sustancias nocivas que al ser ingeridas actúan velozmente como un estimulante, llegando al cerebro a través de la sangre en cuestión de segundos. Su consumo se manifiesta en el mal olor del cabello, la piel, la boca y la ropa, dedos amarillos, dientes manchados, así como falta de oxígeno, lo que impide la realización de actividades físicas. Su consumo frecuente causa cáncer en pulmones, garganta, boca, laringe, vejiga, estómago y leucemia. También está relacionado con el padecimiento de enfermedades cardíacas, coágulos sanguíneos y derrame cerebral. En hombres puede causar disfunción eréctil y la disminución en la producción de espermatozoides. El tabaquismo puede generar un rechazo social debido al desagradable olor. También afecta las relaciones interpersonales del consumidor, dado que éste prefiere fumar que convivir con el resto de la gente. De igual manera tiene repercusiones sociales, ya que el humo no solo afecta al que lo consume de manera directa, sino que también daña a los que lo rodean, teniendo un fuerte impacto sobre todo en niños y adultos mayores. Yo empecé a fumar cuando tenía 15 años, más que nada por moda, por los amigos y demás. Y pues porque mi familia también mi mamá y mi hermana fuman. El tabaco es la primera causa de muerte prevenible en el mundo. Es una sustancia que actúa en la zona de recompensa de nuestro cerebro, produciendo rápidamente dependencia. Me relajaba mucho, me desestresaba y después pues como que comencé a cansarme, a tener mucha ansiedad porque no podía estar sin fumar un cigarro, tenía insomnio y demás. El problema que tuve no fue así como tanto directamente, sino que a mi tío pues le dio cáncer de garganta y yo la verdad no quería que me pasara lo mismo, así que pues decidí dejar de fumar. Además, produce importantes daños económicos a la nación. El tabaco produce alrededor de 22 mil millones de pesos al año en impuesto especial a productos y servicios y sin embargo, el gasto en salud representa más de 40 mil millones de pesos. Decidí pedir apoyo al Centro de Integración Juvenil, donde me dieron como varias opciones para dejar de fumar y bueno, ya acudí a varias sesiones y ya casi estoy por dejar de fumar y la verdad es que ahorita estoy como muy feliz y más tranquila y bueno, ya no necesito ni tengo ningún otro vicio. Para prevenir el consumo del tabaco, es necesario desarrollar habilidades para el manejo del estrés y la depresión. A su vez, se debe propiciar una convivencia y recreación en ambientes saludables libres de tabaco. Se deben mejorar las relaciones sociales, así como aprender a decir que no cuando te lo ofrecen. También se debe dar un buen ejemplo a los niños, no fumar frente a ellos ni enviarlos a comprar cigarros y mucho menos pedirles que los enciendan. Es muy importante tener en cuenta que en el caso del tabaco no existe el consumo responsable. La dependencia inicia desde el primer cigarrillo que se prueba. En Centros de Integración Juvenil sabemos que las drogas quitan la libertad a las personas, rezan la capacidad de decidir, confunden. Los niños y jóvenes que se ven envueltos en el consumo de las drogas limitan sus actividades en torno a su búsqueda. Por eso, seguiremos haciendo acciones en pro de la prevención y en contra de la legalización de la marihuana o de cualquier otro tipo de droga. Tenemos suficientes problemas con el alcohol y con el tabaco, los mayores problemas que afectan a nuestra juventud. Invitamos a los padres de familia, a los maestros, a los jóvenes, a los niños, a las mujeres, a la saciedad en su conjunto, a unirse en contra de las adicciones. Mejor infórmate. Centros de Integración Juvenil Contigo. Más de 40 años recuperando vidas. Porque es momento de evolucionar. Corte B transforma su imagen. El mes de julio nos brindó gran actividad física gracias al Bloque Deportivo Lunes del Cerro 2017. Pero aún quedan algunos eventos y aquí te diremos cómo podrás disfrutarlos. Mi nombre es Dania Udelo y te invito para que te quedes con nosotros en Efecto Deportivo. Efecto Deportivo. Información Estatal. Este fin de semana se llevó a cabo la octava de la Clásica Ciclista Lunes del Cerro 2017. La Clásica de la octava de Lunes del Cerro arrancó en el Cerro del Fortín. Los pedalistas dieron seis vueltas al circuito de la ciudad. El final fue de lo más emotivo para Eduardo Díaz, quien recientemente había sufrido la pérdida de un ser querido y la justa deportiva lo motivó a dar su mejor esfuerzo para obtener la victoria. Representa todo, es no por la carrera, aquí a dos cuadras.